Como el clavel del aire, así era ella, igual que una flor prendida en mi corazón Oh, cuánto lloré porque me dejó, como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor En esta región, igual que un hombro, solito y simple, así era yo y presa del dolor Los años viví, igual que un hombro, en esta región y mi ramazón secándose iba Cuando ella una tarde, mi sombra buscó, una vez cantó en mi ramazón Y el árbol sin flores, tuvo su flor Mas, un feliz viajero, viajero maldito, el palo cruzó Embarazó, de él se me fue Y yo me quedé, de nuevo sin flor El que cruzó fue el viento, el viento pampera que se la llevó En esta región, igual que un hombro, solito y simple, así era yo y presa del dolor Los años viví, igual que un hombro, en esta región y mi ramazón secándose iba Cuando ella una tarde, mi sombra buscó, una vez cantó en mi ramazón Y el árbol sin flores, tuvo su flor Mas, un feliz viajero, viajero maldito, el pagón cruzó ¡Gracias!